y ahora otra situación que está causando furor en las redes sociales es por fin voy a sacar mi suéter va a bajar la temperatura pero quiero aclarar una cosa si ya vienen los frentes fríos pero sólo se llama frente frío no va a refrescar en realidad tanto el termómetro va a estar descendiendo si acaso el termómetro mínimo en 2 grados o 3 solamente eso y el máximo igualmente 2 a 3 grados lo que sí va a haber cambio drástico es que recuerde los primeros frentes fríos en la temporada se esperan alrededor de 50 55 vamos en el número 2 y los primeros y los últimos se espera que sean sobre todo muy ligeros imperceptibles o solamente con manifestación a manera de lluvia al momento se encuentra extendido desde la unión americana hasta llegar a la franca fronteriza de sonora y de ligeramente sonora a chihuahua va a continuar su desplazamiento y para nosotros se va a estar incrementando para nuestro estado se va a estar incrementando la probabilidad de precipitaciones a partir de el domingo en la franca fronteriza y a partir de la próxima semana ya en la zona sur de tamaulipas van a continuar ya se ha degradado se ha disipado la depresión tropical 19 e que fue la que estuvo ocasionando las lluvias en todo el estado de sinaloa en la península de baja california sobre todo la zona sur en chihuahua sonora toda esta zona ya ve que el cielo no está tan denso ya van a continuar con probabilidad de precipitaciones pero ya más ligeras dispersas en el transcurso del día de hoy y mañana zona central tenemos una vaguada que está generando inestabilidad con precipitaciones sobre todo vespertinas y nocturnas igualmente ellos amanecen con un termómetro mínimo por ejemplo para el estado de méxico entre los 13 a 14 grados centígrados la máxima oscila entre los 21 a 22 y ya después sobre todo de las 2 3 de la tarde atención con estas lluvias que van a presentarse a manera de chubascos en toda el área central costa del pacífico todavía algunas precipitaciones pero ya en las últimas horas del día de hoy primeras horas del día de mañana península de yucatán un cielo parcialmente nublado ha despejado con poca precipitación sólo es el golfo y chumete huantepec algunas lluvias acompañadas de tormentas para el día de hoy por la noche continúa un flujo de humedad importante hay una onda tropical pero se encuentra muy lejana en el mar caribe vamos a tener un fin de semana soleado para la península de yucatán en tamaulipas nuevo león y coahuila condiciones de tiempo cambiante algunas precipitaciones en nuevo león pero y para nuestro estado en la franja fronteriza las precipitaciones marcan a partir del domingo recuérdelo muy bien un termómetro cálido bochornoso hacia tampico madero alta mira se espera para hoy viernes una máxima entre los 30 31 con sensación térmica que pudiera alcanzar de los 34 a los 35 grados centígrados y si ya sabe tenemos las tres emisiones de punto de vista pero aparte actualizamos constantemente la información en las redes sociales estamos en todas síganos denos like estas son las oficiales en facebook en twitter en instagram y mi cuenta de twitter es arroba mar se hunda ahí se liga con las demás síganme en la que usted guste yo contesto directamente todos sus mensajes y el consejo todas las mañanas ya sabe que en vigilancia automatizada quiere que esté usted mucho más seguro le ofrece alarma inteligente sistema de automatización para casa u oficina tenga el perezo alarma en sus manos funciona con todos los teléfonos iphone blackberry android ipad no requiere línea telefónica y se puede activar alarma desde su celular cuando existe algún movimiento en su alarma recibe notificación inmediato en su móvil opcionalmente usted puede controlar luces cerraduras climas apartos eléctricos todo esto desde su celular que espera informe ese ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada hay más detalles del pronóstico el tiempo no se vayan y saberme mucho más no le cambia que continuamos con más aquí en punto de vista buenos días